Queridos conciudadanos de las Nuevas Lomas de Lima, Perú, atención, atención, señoras y señores, ¿qué hay detrás de esta bella maya, dirás tú? Que el cielo me perdone. ¿Qué es esto? Parece un ropabejero. ¿Qué hay detrás de esta bella maya, dirás tú? Pues yo te animo a que lo descubras conmigo y dejes de mirarte el ombligo. ¿Qué está diciendo este hombre? Parece que van a quitar la maya de la construcción de enfrente. Señor, señora, ha llegado la hora de ver y oír, no mentira, de asistir a la presentación de esta bella construcción. ¿Qué es mi camacho? ¿Qué es mi camacho? No, 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 no. No, 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 no. ¡Papito! ¡Papito! ¡Papi, mira la casa! Es una casa. Pero es nuestra casa. ¡Papito! ¡Es la casita! ¡Es nuestra casa! ¡Es la casita, papá! ¡Tenemos casa! ¡Es la casita! ¡Tenemos nuestra casita de nuevo! ¡Papito! ¡Tenemos nuestra casita de nuevo! ¡Papá! ¡Papá! ¡Es la casita! ¡Es la casa! ¡Es la casa! ¡Es la casa! ¡Es la casita de nuevo! ¡Vamos con la banda! ¡Eso! ¡Upa! ¡Dilevo a casa de eso! ¡Adiós! ¡Gracias! Esto es una pesadilla ¿Señora Francesca? ¿Qué hacen acá? Buenas ¡Nani! ¡A que no adivinas! ¡Nani! ¡A que no adivinas!